¿Y qué es lo que le pasa a usted? Cáeme el polanco. Salimos pa' la calle y los cuerdos están en usted. Usted tiene su carretta y yo te la... Salimos pa' la calle y los cuerdos están en usted. Usted tiene su carretta y yo se la detecté. Baje pa' donde el negro y me vengo una cookie. Ferra prendo el peluche, un peñón de molichuqui. Yo quiero vivirla pa' sentirla pa' que usted no me haga cuenta y los cuerdos vengan en fin. Salimos pa' la calle y los cuerdos están en usted. Upri, Upri, tu carretta está a la de... Es bacano, está bacano, frená pa' la discoteca. En un mueble destapando whisky lleno de papeleta. Yo se la detecté que usted la tiene puesta. Tiene los brasiles, tiene la cartera puesta. Ando decidido, estoy pegado a la pared. Yo se que la tiene porque te la detecte. Pero ella me llama solo pa' que yo la detecte. Upri, Upri, tu carretta te la detecte. Una mala, un mala y un media y esta fresa con conflicto. Y digo, digo, lo aprendí el más rápido. Y donde decidió, tú sabes, que a M Polanco produciendo. Familia 92, Sandy Saza y ya. Ando pegado, el campo se pegó obligado. Y que la crepa se está. Dicona, Dicona Cristo. No, look. Pero ella me llenka,ltre mucho, Muchas gracias, muchas gracias. Si te creenfласти Smart. Dale desinteres informando que te voy a bajar. Gracias.